9 películas animadas del 2025 que ya están confirmadas dogman será la primer película animada de dreamworks que veremos en el 2025 esta cinta funcionará como un spin off del capitán calzoncillos en esta ocasión le tocará a dogman volverse en un héroe después de una gran cirugía entre un perro y un humano logran crear a un hombre mitad persona mitad perro pero por completo es todo un héroe y en esta aventura deberá enfrentarse a lead piri el felino más malvado de todo el mundo se estrenen cines el 31 de enero de 2025 los pitufos también se ha vuelto en una película muy esperada pues desde su última aparición en 2017 ya muchos fans están pidiendo por una nueva entrega será completamente animada y disfrutaremos de una comedia musical razón por la que rihanna está detrás de su producción qué problema tendrán que resolver ahora nuestros pitufos será que gargamel estará de regreso podremos verla en cines el 14 de febrero de 2025 por fin elio llegará a las pantallas de cine en este proyecto de pixar conoceremos a un chico muy tímido que después de un mensaje enviado desde el espacio es confundido como el líder del planeta tierra por lo que es abducido y llevado a una reunión espacial con otros alienígenas así que tendrá que dejar de lado su timidez para hacer todo lo posible y evitar la destrucción de su planeta hogar como crees que pueda resolver este gran problema a pesar de sus nulas capacidades sociales ellos estrena el 13 de junio de 2025 los tipos malos 2 ya ha sido confirmada ahora que los chicos son buenos se harán llamar como los tipos buenos y buscarán defender a la ciudad de los nuevos delincuentes que están apareciendo pero un nuevo grupo de chicas maleantes los hará volver a sus raíces para realizar un último trabajo como villanos e intentarán reemplazarlos como los malos de la ciudad para seguir con su legado por lo que el señor lobo y su equipo tendrán que detenerlas se estrena en todos los cines el primero de agosto de 2025 utopia 2 será el estreno más grande de disney durante el 2025 nick y judy estarán de regreso y continuarán con sus aventuras ahora que son una pareja de oficiales en qué líos crees que se van a meter muchos de los viejos personajes estarán de regreso pero también tendremos a un nuevo villano que les hará la vida imposible todos estamos esperando esta gran aventura utopia 2 se estrena el 26 de noviembre de 2025 avatar la leyenda de ang de nuevo está en boca de todos por lo que aprovecharán para traernos una trilogía de películas que ya están confirmadas se ubicarán años después de la serie original los personajes ahora son unos adultos y la primera película de la trilogía se estrena en algún punto del 2025 aún no han lanzado la sinopsis solamente esta imagen oficial tú ya quieres verla spider-man beyond the spider bears será la cinta que pondrá fin a la saga de miles morales esta será la última película animada de esta franquicia conoceremos el desenlace de miles y el resto de las arañas que están siguiendo sus pasos a pesar de que la película estaba confirmada para el 2024 decidieron retrasarla indefinidamente el director comentó que existía la posibilidad de verla en algún punto del 2025 de acuerdo a sus avances pero no fue algo confirmatorio así que aún no es seguro que si la veamos ese año todo depende de los animadores por ahora esta es la fecha esperada pero se encuentra sujeta a cambios trick 5 no está completamente confirmada para el 2025 dreamworks lanzará tres películas ese año aún falta una para confirmar por lo que muchas filtraciones indican que podría ser shrek 5 pero no se ha confirmado nada oficialmente algunos piensan que es la gran sorpresa que nos está guardando el estudio pues desde hace varios años están trabajando en esta película por lo que habrá que esperar para conocer más detalles sobre su estreno y confirmar que si la veamos el siguiente año para continuar con la historia de nuestro ogro favorito bob esponja se sigue manteniendo como el ingreso principal de nickelodeon por lo que era de esperarse que nos trajeran una nueva película bob esponja 4 la búsqueda de los pantalones cuadrados esta será considerada como la película más grande la esponja amarilla hasta ahora estará repleta de sorpresas ahora bob y sus amigos se embarcarán en la búsqueda de un misterioso tesoro pero en su camino deberán enfrentarse al temible holandés volador un villano muy aterrador la cinta se estrena en cines el 19 de diciembre de 2025 estas fueron las películas animadas del 2025 que ya están confirmadas de todas ellas cuál es la que más esperas escríbelo en los comentarios para que todos lo sepamos y 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